Corazón, hombre bendito de mi pueblo, de piedidos en alto la prende, tú sigo persiguiendo un patriótico anhelo, prometen luchar por tu futuro esplendente. Tú sigo persiguiendo un patriótico anhelo, prometen luchar por tu futuro esplendente. Eres tu mente y ama sagrada, paraíso costeño de mi amado Perú, que Dios bendiga esta nueva alborada, de ti, de tu pueblo y su alegre viril juventud. Tu mar proceroso, tu límpido cielo, son mudos testigos de grandes proyectas, de hombres bravivos, que luchan a duelo, por extraer tus ingentes riquezas. Mancorá, Mancorá, el pacífico mar perla preciosa, Mancorá, Mancorá, lucharemos por hacerte grandiosa. No te diga tu suelo hospitalario, pueblo bendito de mi Perú milenario. No te diga tu suelo hospitalario, pueblo bendito de mi Perú milenario. ¡Gracias!